Este es un nuevo tipo de video en el canal, donde estaré leyendo alguna de mis publicaciones, por lo cual, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que descargues el documento que leeré. Puedes seguir conmigo la lectura para descubrir mis investigaciones de una manera diferente, ir escuchándolas mientras haces otra cosa, o aprovechar mi lectura en voz alta para relajarte. Algo así como ocurre con los famosos videos ASMR. Por cierto, Nacho, ¿tú crees que alguien se pueda relajar con mi voz? Leamos entonces. Hoy vamos a leer un capítulo que caracteriza, de una forma más o menos sencilla, mi línea de investigación principal, la alfabetización informacional. Vamos para allá. Tecnología y cultura de la información. Como en otros videos, en la descripción vas a poder encontrar un enlace para descargarte el texto completo si te gusta el capítulo y quieres después consultarlo. Cultura de la información. Entre las capacidades que las personas necesitan desarrollar frente a la sociedad de la información y en el marco de la globalización, están aquellas que podemos incluir bajo el concepto cultura de la información. Este término general nos permite agrupar competencias y actividades relacionadas con la información, la tecnología, la comunicación e investigación, elementos que van de la mano en esta era del conocimiento. La alfabetización informativa, que de hecho es más correcto decir informacional, de todos modos abreviamos al fin, se refiere a desarrollar competencias destinadas al buen uso de la información, comprendiendo su localización, recuperación, evaluación y uso. Al fin, como área de investigación y práctica, ha sido desarrollada principalmente por profesionales de la bibliotecología y las ciencias de la información. Al fin, permite a los individuos distinguir la información que necesitan para distintos propósitos, como para desarrollar el pensamiento crítico, avanzar en su carrera profesional y ser capaces de aprender a aprender. Saber ubicar y gestionar la mejor información también es importante para los ámbitos personal y ciudadano, ya que las personas con la mejor información son aquellas capaces de tomar las mejores decisiones y acciones. Digamos que ese es el ideal de todo esto. El desarrollo de competencias relacionadas con el buen uso de las tecnologías de información y comunicación, TIC, es denominado, de forma similar, alfabetización digital. Las alfabetizaciones informativa y digital suelen ser confundidas, usadas como sinónimos, o incluso se piensa que las personas que utilizan las TIC ya son conocedores de la información y su gestión. Lo anterior no es necesariamente cierto. Cuando hablamos de tecnología, debemos tomar en cuenta dos conceptos importantes, la brecha digital y el determinismo tecnológico. La brecha digital se refiere a la población que no tiene acceso a las tecnologías o internet o incluso a aquellos que no han podido utilizarlas de forma eficaz, ni mucho menos las han podido adaptar para enriquecer su vida. Por lo tanto, la sola ampliación del acceso a dispositivos o las mejoras en la infraestructura tecnológica de una región no eliminan la brecha digital, sino son sumadas a un sistema de capacitación para que la población sepa sacar el mayor provecho a la tecnología. De hecho, nos hemos preocupado mucho por los cables y los aparatos inteligentes, y muy poco por los aspectos socioculturales que implican el uso de estos. Esto nos lleva a la segunda noción a tomar en cuenta, la idea del determinismo tecnológico, que nos indica que la tecnología es la detonante de todo cambio social. Esta idea es discutida, ya que las dinámicas sociales también influyen en la forma que se utilizan, se adoptan y diseñan las tecnologías. Saurin y Gómez especifican que el aporte de las tecnologías es en capacidad de conexión y transformación, pero son tan solo una capa útil sobre un sistema social previo. Son las dinámicas de los grupos, los proyectos compartidos, los incentivos y el valor real generado los que sustentan todo proceso socialmente significativo. Las tecnologías son nuevos caminos, nuevos canales, nuevas formas de hacer. Tomemos en cuenta también que desde la revolución industrial cada vez somos más eficientes y productivos, aunque a algunos les parezca que no. Cada vez podemos trabajar más y estar más informados, pero también podríamos estar más agotados que nunca si vemos la producción únicamente como algo que debe ser siempre incrementado en cantidad de forma exponencial. La importancia de desarrollar competencias informativas y digitales Debemos darles distintos propósitos significativos a nuestro uso de la tecnología e información, aparte del entretenimiento. Por ejemplo, podemos usarlas para comunicarnos y colaborar, mantenernos informados o para la educación. De lo contrario, para lo único que serviría una inversión en infraestructura tecnológica sería para aumentar la cantidad de usuarios en Facebook, compartiendo las mismas bromas. Podríamos afirmar que una fuerza laboral informada puede adaptarse al cambio, innovar y usar el conocimiento para diversos propósitos. Es más, una ciudadanía informada puede usar la información efectivamente para aprender con propósitos de salud, financieros, educativos, recreativos, entre otros. La cultura de la información es vital para los ciudadanos y el desarrollo socioeconómico de un país, ya que la sociedad de la información implica un uso extensivo de información y tecnología. Apropiarnos de la mejor información posible permite ampliar nuestra cultura, alimentarnos intelectualmente, tomar las decisiones más asertivas y adquirir nuevos conocimientos y experiencias. Además, una persona con competencias informativas será consciente del valor, del uso y de las destrezas que requieren las TIC y la información en sí. La cultura de la información puede contribuir al desarrollo socioeconómico de un país, pero que lo haga está condicionado a que instituciones y personas tengan una visión positiva de la misma. La importancia de la cultura de la información es prácticamente obvia en escenarios académicos donde la comunidad académica, maestros y alumnos, deben desarrollar ensayos, proyectos y trabajos de investigación o innovación. Estos trabajos implican el consumo de información especializada para generar a la vez documentos de tipo académico-científicos a partir de información previa que ya estaba registrada y a la que podemos acceder a través de muchos medios y portales. Las competencias informativas nos permiten reconocer las características que debe poseer la información que necesitamos para este propósito y las competencias digitales nos permiten reconocer y utilizar los medios y portales donde se encuentra esta información, además de permitirnos reconocer hábitos eficientes de organización, almacenamiento y consumo de esta información, que frecuentemente es digital. En el plano social, la cultura de la información también es importante, ya que implica todo aquello que signifique ser un buen ciudadano, incluyendo características como ser un individuo útil, responsable, cooperativo y colaborativo en su sociedad. Esto implica ser consciente de su impacto sobre el medio ambiente y cómo disminuirlo, cumplir con las normas de tránsito, saber convivir y apoyar a sus semejantes y tomar buenas decisiones políticas en las elecciones. El uso de la información y tecnología nos permiten superar barreras de distancia y tiempo, en una sociedad globalizada, para obtener la mejor información, para ser buen ciudadano, así como proponer, debatir y aplicar ideas con la finalidad de mejorar la sociedad y vivir mejor en ella. La cultura de la información no está ausente del plano laboral y empresarial. Debe ser claro que la tecnología puede aumentar la productividad y la información permite mejorar procesos. Reconocer el tipo de información que necesitamos y dónde obtenerla es vital, ya que en la empresa necesitamos saber quiénes son nuestros competidores y sus características, cómo se comporta el mercado y el entorno, cuáles son nuestras fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades. Estos ejemplos implican el análisis de información de distintas fuentes y que tan bien podamos realizarlos impacta nuestra competitividad. La producción de contenidos e interacciones en las redes sociales. Antes de abordar los tipos de competencias de cultura de información que debemos desarrollar, es importante dedicar atención a las formas de producción de contenido e interacciones que nos permite la Internet del día de hoy, caracterizada por la Web 2.0 y sus plataformas, principalmente las redes sociales. Estas son sitios en línea utilizados para crear y compartir información, además de facilitar la comunicación entre usuarios. Estas incluyen blogs, wikis, RSS, podcasts, sitios para compartir fotos y videos, sitios para la interacción y mercados sociales, además de mundos virtuales. Bauden y Robinson. Entre los principales cambios en la producción del contenido se encuentran las facilidades que ofrecen las redes sociales para el contenido generado por los usuarios, como opuesto al contenido creado por los productores tradicionales, empresas, industrias culturales o editoriales. El contenido generado por el usuario se refiere a las formas de contenido que están públicamente disponibles y creadas por los usuarios finales, Kaplan y Heinlein. Incluye fotos, tweets, actualizaciones de estado, marcadores, películas y música. Este tipo de contenido fue predicho por Toffler en 1980, como uno de los grandes cambios que habría en las formas de producción y consumo de información, mediante el concepto prosumidor, resultante de la fusión de consumidor y productor, ya que son los usuarios quienes pueden crear y añadir valor a productos o servicios informativos. El contenido puede ser creado por un usuario y puede ser comentado por sus conexiones en las redes, e incluso cualquier otra persona. También puede ser retransmitido por varios usuarios e incluso existe el tipo de contenido al que se le da un valor agregado. Esto último ocurre cuando un usuario selecciona, reúne o comenta contenidos. Por ejemplo, los videos de un top 10, galerías temáticas de imágenes, resúmenes comentados de blogs, wikis temáticas, entre otras formas que se suelen denominar también como curación de contenido. Podríamos decir que en las redes sociales el usuario es el producto, ya que no existirían sin usuarios. Es así que el usuario es quien actualmente podría estar produciendo la mayor parte del contenido disponible en Internet y correspondería a la mayor parte de la información que se produce actualmente. Como ilustración, bastaría dar un vistazo a la página cada segundo en el Internet, según señala Luis en 2014, pero pueden consultarla hoy en día, para ver las cantidades por segundo que hay de publicaciones en redes sociales, de correos electrónicos, archivos compartidos en Dropbox, llamadas de Skype, entre otros. También han surgido nuevos tipos de interacciones entre usuarios, quienes se organizan para producir contenidos. Las redes han dado más poder a usuarios individuales, así como a las multitudes, comunidades o colectivos de usuarios, crowds en inglés, con las que se asocian fenómenos recientes como el crowdfunding, financiamiento realizado por masas de usuarios, y crowdsourcing, actividades realizadas por masas de usuarios. Gracias a las redes y este poder que le dan a los usuarios, las estructuras de poder tradicionales se han visto retadas en forma de críticas a modelos de negocio desactualizados, a las prácticas de las industrias culturales, a los medios de difusión tradicionales, radio, cine y televisión, así como a los gobiernos. Quizás salta a la vista que este artículo, o mejor dicho, este capítulo es de 2019, y podemos ponernos a pensar, ¿será que realmente hemos llegado a explotar del todo estas ventajas que nos dan las tecnologías para crear contenidos que se salgan de lo banal, algo importante que en realidad cree ese contrapeso a las industrias culturales y ciertos vicios que están mostrando y que son cada día más visibles? Bueno, ahí te lo dejo. Coméntame a ver qué opinas. Las redes sociales son vistas como verdaderos medios de comunicación bidireccionales. Por eso a mí no me gusta el término medios de comunicación. Posiblemente si me conoces, sabes ese dato. Medios de información, podemos decir, medios de difusión, pero los medios, radio, prensa, televisión, cine, no pueden ser de comunicación porque no son bidireccionales. Pero las redes sociales sí. Conectan a la gente sin importar las distancias. Además, amplían y fomentan la colaboración y el compartir. Sin embargo, también son criticadas por su potencial para servir de instrumentos de control y vigilancia, ya que están diseñadas para extraernos datos personales. Por eso es vital asumir una actitud crítica y cuidadosa al compartir datos personales, ya que al contrario de cómo pasaba con tecnologías anteriores, por ejemplo, a los inicios del Internet, quienes tenían las primeras cuentas de correo, usaban que si el ICQ, el MCN, yo estuve ahí, Gandalf, ¿verdad? La red como que se construía, o mejor dicho, los usuarios se manifestaban a través de un nickname, ¿no? A través de algún alias. A eso me refiero con esas tecnologías anteriores. Las redes sociales post-Facebook favorecen el uso de nuestras identidades y nombres reales. Es importante tener en cuenta que las tecnologías son neutrales. Pueden ser utilizadas tanto para la emancipación como para el totalitarismo. Tanto para el bien como para el mal. Es por esto que debemos evaluar el uso de las opciones de privacidad y seguridad que poseen. Como la posibilidad de hacer que nuestro perfil sea completamente público, o que solo nuestros contactos puedan ver lo que publicamos. Nuestras elecciones dependerán de nuestra preferencia y si queremos o no que lo que publicamos sea visible mundialmente. Por otra parte, al usar las redes sociales por motivos profesionales y de negocios, debemos tener la capacidad de asumir una identidad corporativa, por así decirlo. Un branding, digamos, para usar la palabra inglesa. La cual obviamente puede ser pública. Estas redes pueden ser muy poderosas para hacer relaciones públicas y comunicarnos con nuestros clientes, además de promover la imagen, productos y servicios de empresas o instituciones, o incluso una marca personal. Para muestra mi canal. Aunque algunas instituciones se han dado el lujo de prohibirlas o no estar interesadas en usarlas, aún hoy hay casos. Ya es un hecho casi generalizado que toda institución debe tener una presencia social que los acerque a sus clientes, tanto actuales como potenciales. Vamos a aprovechar que se acercó a presentarles a la niñita chiquita en la casa. ¿Quieres hablar? ¿No? Ah, sí, sí. Vale. Competencias informativas y digitales Esta sección incluye competencias informativas y digitales que debemos desarrollar para tener éxito en esta sociedad de la información globalizada, tanto los ámbitos personal, académico, social y laboral. Cuando hablamos de competencias, podemos encontrar distintos documentos que las clasifican y las enuncian de forma generalmente abstracta. Así podemos encontrar documentos que describen competencias informativas, digitales, de comunicación e investigación. Los pelos. Por ejemplo, el desarrollo de competencias informativas en México para la educación superior está recogido en un documento que las divide en ocho tipos, el de Cortés y otros de 2012. A pesar que tomamos como referencia dicho documento para describir los primeros apartados presentados a continuación, hemos decidido brindar una categorización breve y sencilla con utilidad práctica y específica para los ámbitos mencionados. Acceso a la información. Para poder llegar a la información que deseamos utilizar, primero debemos saber cómo identificar el tipo de información que necesitamos. De esto dependerá dónde la podemos encontrar, es decir, a cuáles sitios o medios vamos a acceder y la funcionalidad de cada sitio o medio va a determinar cómo se debe buscar y cuáles apoyos tengo para hacerlo y opciones y delimitadores. Para esto es útil conocer los tipos de fuentes que existen, primarias, secundarias, terciarias y el nivel de complejidad que pueden poseer científica o de divulgación. Una vez que determinemos el tipo de información que necesitamos, sabremos en dónde podremos buscarla. Puede ser en sitios de noticias, sitios institucionales o gubernamentales como el INEGI, aquí en México el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información. En redes sociales, catálogos de biblioteca, índices de revistas científicas, bases de datos académicas o en repositorios de acceso abierto. Dependiendo del repertorio elegido, algunos requerirán un pago por el acceso a los documentos, mientras que otros no. Las bases de datos académicas suelen ser un producto de una editorial con fines comerciales por los que puedo ubicar una biblioteca que tenga una suscripción a estos recursos. En cambio, los repositorios de acceso abierto ofrecen información académica y científica confiable, pero sin costo para el usuario. Búsqueda de información. Una vez identificado el sitio al que acudimos por la información, debemos saber de qué maneras podemos buscar esta información que necesitamos, ya que un repertorio de información puede contener miles o incluso millones de documentos. La búsqueda de información viene siendo la clave entre nuestra necesidad y la obtención de los documentos que satisfacen esta necesidad. Para que los documentos que obtengamos sean pertinentes a los que necesitamos, hay que saber distinguir sus características y usar las funciones de los sistemas para delimitar los resultados de una búsqueda a lo que sea relevante para nosotros. Para esto podemos determinar una estrategia de búsqueda basada en establecer las palabras clave usadas para buscar, así como los temas, autores, tipos de fuentes, temas, rangos de fechas o el uso de operadores de lógica booleana, el y, el o y el no, para limitar los resultados. Evaluación de la información. La evaluación de la información frecuentemente va de la mano con la búsqueda, ya que mientras realizamos búsquedas y observamos sus resultados, simultáneamente podemos estar aplicando, conscientemente o no, distintos criterios de evaluación sobre estos resultados para definir cuáles son los documentos pertinentes para la necesidad y propósitos. Para evaluar documentos, nos podemos valer de distintos criterios. El primero de ellos sería determinar si la fuente está firmada por un autor, sea personal o institucional, en caso que una fuente no esté identificada por su autor, el valor de la misma se perjudica, ya que no puede establecerse su autoría y, por lo tanto, no sería una fuente confiable para tomar en cuenta, especialmente para un trabajo académico. Claro, hay que tener en cuenta que una excepción de esto serían obras clásicas que se atribuyen a un autor anónimo, ¿verdad? Pero esto, obviamente, no es algo que ocurre en todas las disciplinas. La fecha de publicación es un factor vital, ya que contextualiza la información en su momento histórico y permite determinar si es actual o no. Cuando no se puede determinar la autoría ni la fecha de un documento, lo más recomendable es descartarlo, salvo que estemos ante estas excepciones o estemos investigando en áreas de las humanidades donde hay obras válidas que son anónimas y también, por ejemplo, la filosofía está interesada en obras que son antes de Cristo incluso, ¿verdad? Un elemento importante para examinar la objetividad y veracidad es la presencia de citas apropiadas en el documento que estamos evaluando, ya que permite determinar su objetividad, imparcialidad, confiabilidad y veracidad. Es decir, que el autor esté discutiendo sus ideas e incluyendo distintos puntos de vista y respaldando sus ideas por medio de citas a otros autores. El contenido en línea tiene algunas características adicionales que nos permiten tener en cuenta otros criterios para su evaluación, como por ejemplo, ver cuántas personas comparten el contenido, cuántos me gusta tienen, cuánta gente sigue o está suscrita a la página, cómo son los comentarios que ha recibido algún contenido y qué tan frecuentemente se actualiza. La evaluación que realicemos sobre unos resultados de búsqueda podría llevarnos a su vez a nuevas búsquedas en donde realicemos ajustes a nuestras estrategias de búsqueda. Uso de la información. Una vez que identifiquemos los documentos que necesitemos, debemos decidir cómo los vamos a obtener. Esto depende también del sistema consultado. Si es un catálogo de biblioteca, puedo pedir el libro prestado. En una librería en línea, puedo decidir adquirirlo y, por otro lado, envases de datos o repositorios, puedo descargar los documentos si tengo autorización para hacerlo. Es necesario conocer las maneras en que se pueden almacenar los documentos y luego definir hábitos eficientes de consumo de información. Por ejemplo, leer el resumen de un documento para decidir si es pertinente leerlo completo, hacer uso del subrayado y notas, no hacer esto en el caso que tenga un documento de una biblioteca, ¿no? Voy a estar subrayando y anotando encima de un libro prestado, por favor. Para identificar las partes relevantes que pueden utilizarse para un trabajo. Cuando se trabaja con una serie de documentos para elaborar una tarea, ejecutar una acción o para tomar una decisión, es importante ser capaz de sintetizar e integrar la información que contienen, es decir, tener la habilidad para resumir los planteamientos más relevantes de los documentos e integrarlos a nuestras propias ideas. El uso también implica la comunicación, la cual puede realizarse en forma oral o escrita, por medio de discursos, exposiciones, cartas, trabajos escritos, o ensayos, reseñas, resúmenes, reportes, artículos, tesis u otros medios, según el propósito que se tenga. En el caso de trabajos académicos y científicos, una competencia básica implica saber usar un manual de estilo para elaborar el trabajo y expresar correctamente las citas y referencias para evitar el plagio o violar las leyes de propiedad intelectual. El manual más conocido de este tipo es el de la American Psychological Association, el famoso APA, aunque existen muchos más. Por ejemplo, están los manuales de estilo MLA, Harvard o Chicago, que son más comunes para las ciencias sociales y humanidades, mientras los ACM y triple E son más comunes para las ingenierías. Uso legal de la información. En el apartado anterior mencionamos que se debe usar un manual de estilo para identificar correctamente las citas y referencias de un trabajo. También debemos familiarizarnos con las leyes de propiedad intelectual y de derechos de autor, ya que debemos respetar las ideas de otros y saber de qué maneras sería legal utilizarlas. En el caso de México, el marco legal apropiado es la Ley Federal del Derecho de Autor. Uso, reuso y licencias alternativas. Además de ser conscientes de las implicaciones de leyes de propiedad intelectual, como la mencionada anteriormente, existen licencias alternativas que permiten el acceso, modificación y o reutilización de un documento sin costo para el usuario. Debemos ser conscientes de estas alternativas y saber cómo aplicarlas si reutilizamos una fuente o si aplicamos este tipo de licencia a nuestra producción intelectual. La más popular es el sistema de Creative Commons, que permite identificar fácilmente lo que se puede o no hacer con un documento que lo utilice. Por ejemplo, la licencia Creative Commons establece la autoría de un documento, si permite su uso comercial y si permite realizar obras derivadas y bajo qué condiciones. Las licencias alternativas nos permiten acceder a información que es confiable, pero que su acceso no representa ningún costo. Si usamos estas licencias para publicar nuestros documentos en sitios web o en repositorios de acceso abierto, aseguramos que todo aquel interesado pueda tener acceso, especialmente aquellos sin los medios económicos para hacerlo. Por lo tanto, no contribuimos a generar otras brechas de acceso a la información, en este caso, por su costo. Lidiar con el exceso de información. Es muy común ver que se caracteriza la cantidad de la información disponible y que se produce con el término exceso. Ciertamente, nunca ha habido ni se ha producido tanta información como hoy en día. Una competencia necesaria para lidiar con el exceso de información es reconocerlo y evitarlo a través del filtrado que hagamos cuando busquemos o recibamos información, además de desarrollar hábitos eficientes para la organización, almacenamiento y consumo de la información. A continuación, ofrecemos el uso de dos tipos de tecnologías para apoyar el desarrollo de dichos hábitos, el RCS y los gestores de referencias. RCS, y aquí debo hacer una aclaratoria que significa, no recuerdo si está por acá la definición, RCS significa sindicación realmente simple, una tecnología muy, muy interesante, muy útil, pero que ya en 2019 su uso iba en declive y ahora prácticamente nadie la usa. Coméntame si la usas todavía. La tecnología de RCS nos permite reunir actualizaciones de muchos sitios web bajo una sola herramienta que es el lector de RCS. El uso de esta tecnología nos apoya para desarrollar hábitos eficientes para la organización, almacenamiento y consumo de la información. Ya que si deseamos estar informados y solemos revisar frecuentemente las mismas páginas web o hacemos búsquedas similares en bases de datos académicas, podemos configurar nuestro lector RCS para que reúna todas estas actualizaciones automáticamente y no tengamos que visitar cada sitio por separado y manualmente para ver estas actualizaciones. Gestores de referencias Estos sistemas también nos ayudan a establecer hábitos eficientes para la organización, almacenamiento y consumo de la información, específicamente cuando se trata de documentos digitales a texto completo, ya que nos facilitan la manera de organizar de forma sistemática los documentos que utilizamos, permitiendo mantenerlos ordenados, la edición y modificación de sus metadatos, datos que permiten identificar un documento, autor, título, resumen, palabras clave, entre otros son los metadatos y nos facilitan la lectura, la búsqueda de los textos completos, además de permitir hacer subrayado, anotado, citas y referencias. Algunos ejemplos son Mendeley, Papers y Sotero. Creo que hace algunos años se abandonó el desarrollo y ya no está disponible Papers, aunque creo que salió una alternativa con el mismo nombre. Recientemente. Manejo de la privacidad. Es clave ser conscientes de la importancia de mantener los datos personales protegidos, la configuración de privacidad en redes y en los dispositivos, el uso de contraseñas fuertes, navegación anónima y protegerse de la colección de datos intrusiva y excesiva de algunos sitios web o aplicaciones. Utilizar herramientas para la vida diaria y la acción cooperativa. Saurini Gómez 2014 señalan plataformas sociales que nos facilitan herramientas para la vida diaria, permitiendo realizar actividades económicas o intercambios entre consumidores y proveedores de productos o servicios, comprar o vender a costos competitivos y viajar, ubicar alojamiento o transporte. Estas son súper conocidas hoy en día, ¿verdad? Ejemplos de estas son eBay, Mercado Libre, TripAdvisor, Airbnb, Carpooling o Uber. Estos autores también señalan herramientas para la acción cooperativa y masiva a través del debate de ideas, convocar u organizar movimientos o intercambiar servicios, como por ejemplo Change.org y Abaz.org. Otros espacios como Kickstarter, Indiegogo, Patreon, nos permiten apoyar el financiamiento de proyectos independientes por medio del crowdfunding y el crowdsourcing. Debemos ser conscientes que estas opciones existen e idealmente ver si deberíamos comenzar a utilizarlas, ya que estas tecnologías participativas deberían apoyarnos a desarrollar las siguientes actividades tanto en línea como en persona, opinar, compartir, organizar, apoyar, cuidar, convocar, empoderar, aprender, crear. Conclusión En este capítulo hemos presentado distintos elementos a tomar en cuenta sobre la tecnología y la cultura de la información. Por el lado de la tecnología hemos ofrecido su definición, las ideas de la tecnología como medio para aumentar la productividad, la brecha digital y el determinismo tecnológico. Esto nos permite reflexionar sobre las maneras en que la tecnología ha impactado sobre la sociedad y además que la sociedad ha conducido en cierta manera a los desarrollos tecnológicos como es visible en los cambios en la producción de la información y contenido en las redes sociales. Ante estas dinámicas de tecnología, información y sociedad es importante que toda persona desarrolle competencias en cultura de la información para ser exitosa en esta sociedad globalizada. Estas competencias incluyen habilidades para el uso de la información, la tecnología, la investigación y la comunicación, las cuales nos serán útiles para un buen desempeño dentro de una experiencia académica, pero también en los ámbitos personal, ciudadano, local, ¿de dónde saqué local? No sé. Ciudadano, social y laboral. Por lo tanto, el examinar y utilizar críticamente la información y la tecnología implica poseer elementos que son sumamente relevantes para cumplir con el propósito de aplicar el análisis crítico y la cultura de la información para razonar y generar una propia opinión sobre el entorno sociocultural, político y económico actual. Tienen una lista de referencias acá. Ya luego, si descargan el capítulo, pueden consultarlas en mayor detalle. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? Bueno, si tienen algunas cosillas propias de 2019 y un poco más atrás, algunas cosas han ido cambiando, pero creo que provocaría alguna reflexión interesante. Espero sus comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima. Hasta la próxima.